Primero agradecerle el testimonio acá de los compañeros y las compañeras que contaron desde su experiencia, súper interesante. A mí se me ocurre primero hacer como un jueguito que yo lo voy a robar a un maestro de la economía social y saludaria, que se lo escuché ya alguna vez, y que también me da pie lo que dijeron los que precedieron en la palabra. Ahora, si nosotros tendríamos que evaluar a la economía capitalista, que es la economía con la que vivimos y en la que hemos nacido y nos hemos criado, tendríamos que evaluar de 0 a 10, ¿qué nota le pondríamos, por ejemplo, en vivienda? A ver, por ahí pueden tirar en el chat. Si no los digo así, Iván, ¿qué nota le pondríamos en salud? ¿Qué nota le pondríamos en educación? ¿Qué nota le pondríamos en posibilidades de crecer? ¿No? Es como un ejercicio para entrar a pensar y ver dónde estamos parados. Y retomando cosas de las que escuché, lo fundamental y que compartimos todo el tiempo desde Cáritas de Argentina, desde el área, bueno, hoy, área de desarrollo humano integral, que integra lo que fue el área de economía social y solidaria, es los tres derechos sagrados. Esto de las tres T, de techo, tierra y trabajo. Eso es como, y hoy lo charlábamos también, en el área, en la nueva área, es como la columna vertebral. Son los ejes vertebradores y nos alegra y me parece bárbaro que esté siendo tan llevado al trabajo en territorio, de trabajo con las personas con las que trabajamos, esta idea de las tres T. Porque a partir de que podamos vertebrar y articular estos tres derechos, otra economía va a ser posible. Hasta hace un poco de tiempo atrás decíamos, otra economía es posible y necesaria. Y no hablamos, por lo menos a nosotras, digo, pensando en lo que, en quienes integramos el área de economía social y solidaria y a todos los, todas las diocesanas que integran la red de economía social y solidaria de Cáritas Argentina. Este, no creemos que sea posible una reinserción a una economía de mercado que lo único que hace es expulsarte, dejarte afuera, enseñarte a pisarle la cabeza al otro. Entonces, nada, como ya decían, esto de otra economía es posible, es necesaria y es posible, es un término que lo vienen trabajando y diciendo los movimientos sociales desde finales de los años 90, con, por ejemplo, el movimiento del grito de los excluidos, en el 2000, 2001, 2003 y sucesivamente en cada uno de los foros sociales mundiales que se hicieron. Desde ahí venimos acuñando esta idea de que otra economía es posible y es necesaria. Entonces, bueno, ¿a qué refiere el término economía? Lo dijo también Jocha, ¿no? El sobrenombre es Jocha. Este, el término, la palabra economía se compone de dos, etimológicamente de dos palabras, que es oico y es nomía. Oico se refiere a la casa y no mía a la administración de la casa. Entonces, todas, a nosotros en el área nos gusta decir, todas las mujeres con las que trabajamos en Cáritas, son las grandes economistas hoy por hoy, este, porque hacen hasta lo impensable para poder administrar esos bienes, esos recursos, esos activos que hay para poder resolver las necesidades. Este, hay muchas cosas en las que trabajar y hay que darles el empujón o dar el empujón con ellos, eso obviamente no digo nada, pero estuvo recontra remarcado en todas las exposiciones de que es con el otro, no es para el otro, no es desde mí sabiendo qué, sino es con el otro y ese con el otro implica tener una muy buena escucha de poder saber qué es lo que el otro, no de poder saber, de poder preguntar antes que saber qué necesita el otro. Porque yo puedo saber porque hago una deducción intelectualoide, pero me parece que no estaban hablando de eso, que justamente estaban hablando de poder conocer, de poder preguntar al otro lo que el otro necesita. Y eso, de hacer muchas cosas, es lo que en economía social y solidaria decimos cuando decimos que es una economía que además de poner en el centro a la persona y a la vida de las personas y no a la acumulación del dinero por el dinero mismo, es la reproducción ampliada de la vida. Cuando nosotros decimos hay que trabajar en varios aspectos, la economía social y solidaria reúne varias dimensiones, estamos hablando de eso, de la reproducción ampliada de la vida. Otra cosa que escuché y que me parece interesante traer de los compas es un sentir fuerte de estar junto con el otro, un poco lo decía recién. Pero es esa imagen, no sé si de cargar al otro, sino de hacerse cargo con el otro. Entonces ahí, eso también me parecía importante de marcar. La importancia del encuentro, que también la trajeron, para que no se siga rompiendo el lazo social. No sé si lo dijeron de este modo, pero a mí me resonó de este modo. ¿Por qué es importante el encuentro? Porque nos gusta encontrarnos, sí, todo, nos gusta encontrarnos. Ahora, detrás de ese encuentro, lo que estamos cuidando es el lazo social que hace que las comunidades sean comunidades. Lo que quería decir, y que viene enganchadísimo a esto en relación a las necesidades, es que también de esa economía capitalista aprendimos que las necesidades parece que se dividen en básicas y no básicas. Entonces, ¿cómo que es? Si tenemos comida, abrigo, qué sé yo, la cosa ya está más o menos solucionada. Hay un economista chileno, Alfred McNiff, que tiene un libro muy interesante escrito que se llama Desarrollo a escala humana, y él trae otra idea de necesidades. Es más, no habla solo de necesidades, habla de necesidades y satisfactores. Y divide las necesidades en cuatro tipologías, que es el ser, las necesidades que tienen que ver con el ser, las necesidades que tienen que ver con el tener, las necesidades que tienen que ver con el estar, y las necesidades que tienen que ver con el hacer. Y habla de satisfactores para estas necesidades, que son amplícipes. O sea, no es únicamente el dinero para, no es únicamente el techo, es también el acceso a la cultura, por esto que traía Cocha de los jóvenes, de los espacios de recreación, de los espacios de contención, el satisfactor de la afectividad, del abrazo, del cuidado. También el de la comida, el de la ropa, el del agua sana y adecuada que necesitamos para vivir. Pero me parece que eso nos permite y nos abre la cabeza a la hora de tener que trabajar. Y además le agregaría al tema de las necesidades, en esto de hacer con el otro y de escuchar y de preguntar lo que el otro necesita, el deseo. Si nosotros no empezamos a meter en nuestras acciones la variable del deseo y preguntarle al otro cuál es su deseo, no vamos a generar promoción humana o no vamos a generar desarrollo humano integral. Nada, si tengo cinco minutos, no, cinco minutos, dos minutos, les comparto cinco principios que me parece que estarían buenos, que nos sirvan para revisar nuestras prácticas. Son cinco principios de un filósofo, yo creo que, no me acuerdo su nacionalidad, ruso, creo que es Karpolanshi. Es filósofo y él como filósofo se dedicó mucho a la antropología económica. Y habla de cinco principios. Uno es el principio de la economía de la casa, que es todo lo que hacemos en casa para producir y resolver necesidades, que es todo lo que hacemos en casa para resolver las necesidades. El principio de la reciprocidad, que es el dar y el recibir, que es el modo, dar, recibir y devolver en algún punto, que esto se toma mucho y lo podemos encontrar mucho en los pueblos originarios, en comunidades ancestrales, donde no hay precio para las cosas. Y ahí es donde volvemos a poder encontrar el lazo social. Entonces, el principio de la reciprocidad es otro. El principio de la redistribución. En el anterior, por ejemplo, el de la reciprocidad, ¿saben dónde lo podemos ver? En esta economía, que es la economía capitalista, por ejemplo, en todo el sistema, en el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social está basado sobre un principio de reciprocidad. Porque yo me paso, los que tuvimos la oportunidad y la suerte de estar insertos en el mercado formal, pagando una jubilación. No sé si no me voy a morir antes, no sé si voy a llegar a acceder a ella, pero estoy poniendo en un lugar donde la cosa después, teóricamente, me va a volver. Que no es el mismo principio que tuvieron las AFJP en su momento, en los años 90. El principio de redistribución, que tiene que ver con el intercambio. Bueno, el principio de intercambio. Y uno que me parece que lo quiero decir porque lo trajo Bianca y no sé si alguno de los otros compañeros. Analizar también las relaciones sociales de producción. De quién es la tierra, de quiénes son las máquinas, de quiénes son las herramientas. Qué hacemos para que la tierra sea de todos, para que podamos acceder todos y todas a los bienes y a los recursos materiales necesarios para que esa reproducción ampliada de la vida sea posible. Me parece que también por ahí mencionaron lo de las 3T en relación a la dignidad y el trabajo en relación a la dignidad. Traía Luch como algo muy fuerte. Y ahí me gusta citar, como ya lo hice en la peña de los jóvenes la otra vez, a los compañeros chilenos, a los jóvenes chilenos, de que no podemos parar hasta que la dignidad se haga costumbre. Porque lamentablemente hoy parece que la costumbre es el hambre, que parece que la costumbre es que los pibes se mueran en un barrio. O como nos contaron ayer en Moreno, en plena pandemia, gente que murió porque, no por COVID, porque no llegó una ambulancia porque los caminos están rotos. Y eso es moneda corriente. Todo lo que hemos laburado y caminado en los barrios sabemos que eso siempre ha pasado. Y hoy agravado por el COVID, pero basta. No quiero ir más a un barrio a escuchar que la gente se muere porque no puede entrar una ambulancia. Entonces, empezamos a generar modos de producción, de consumo y de distribución distintos para que realmente la dignidad se haga costumbre. No quiero ir más a un barrio a escuchar que la gente se muere. Gracias.